¿Qué es la sesión ordinaria 94? ¿Qué es la sesión ordinaria? ¿Qué es la sesión ordinaria 94? Muy bien, vamos al siguiente punto. En el punto número 2 de esta sesión, perdón, en el punto número 2 de informe de comisiones. Cultura. Muy bien. Ana Guillos. Bueno, contó con la participación de la mayoría de los concejales, Daniel Abra, también el nuevo director, don Francisco. Se habló en algunos puntos el tema del estado de avance de la gestión del año 2014-2016, donde se destacan algunos programas que tienen que ver con CineDuca, el patrimonio, en la ruta patrimonial, entre otros. También se comenta de que la mayoría de las actividades que se realizan en el teatro, en su 91%, son gratis, el 9% tienen un costo. Bastante concurrencia. Igualmente están invocando este año a hacer una difusión masiva, a tener estado de alianza, a fin de que podamos tener más difusión y más convocatoria a las actividades, que hasta ahora sí han tenido, como dice yo, ni días malos, pero han sido mucho más los buenos. Por otro lado, también presenta el tema de los logros que se han tenido en el tema de los proyectos fondados. De cinco han ganado tres, lo mismo se espera para este año 2015. Y están hablando también del centro de recreación. Se conjuntó a Crayoni de que ya a partir de noviembre se va a instalar al costado en un sector de parques Isabel Riquelme. Esto a puertas de que ya va a empezar a construirse todo lo que tiene que ver esta infraestructura y que obviamente va a estar financiado por el Estado. Yoni también presentó una propuesta de que consiguiera llevar también a fin de que tenga una relación tripartita y que también tenga una co-administración con el Estado sobre este recinto que se llama CREA. Por otro lado, se presentó don Francisco Valenzuela, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con un portado en finanza, quien asumió en julio de 2015, tomó el cargo como director de esta corporación, está enfocado únicamente a ver el tema financiero, que está por bastantes problemas, hay un déficit de 20 millones de infracción y esto principalmente porque la administración antigua, en este caso la directora antigua, la señora Andrea, tuvo sin alguna mala práctica, a lo mejor. Esto se está viendo a través de una demanda que nos dijo la directora de jurídico, la señora Fanny Pintanilla. La situación que se está evaluando, como en una ocasión se le interrogó y se le consultó en qué este déficit, ella anunció no tenía respuesta, por lo tanto se hicieron las demandas correspondientes, tanto penal como civil, y se espera de que la penal tenga más rápido resultados. Así que, por supuesto, se están investigando profundamente sobre esta situación y la civil, en este caso lo penal, tiene que ver con el tema de la robicción del dinero y la civil tiene que ver con los daños y perjudicios. Así que estamos a puertas y interiorizándonos posteriormente cómo va el estado de avance en esta materia. Los concejales participaron bastante, hicieron algunas consultas y sugerencias también a León Larré y a León Larré. Muy bien, gracias. ¿Algún otro informe de corrupción? No. Muy bien, vamos al siguiente punto, con el punto número 3 de esta sesión, el asociado de un consejo autoriza al señor alcalde para suscribirse al convenio de Pátano en la empresa directa Sociedad Anónima por el concepto de deudas morosas y decidas de suministros de energía eléctrica, tanto de alumbrado público, PT1 y PT2, de mantenimiento de alumbrado público, semáforos, cuotas del segundo recano masivo de luminarias y otros servicios de la Gobernación Joaquín, correspondiente a otros clientes no incorporados a la estimulación original, todo por una suma total de 1.208.245.538 pesos, todo esto en 30 votos iguales, a contar en el mes de octubre del año 2015. Los antecedentes fueron remitidos por correo a todos los personales eficiente y esta es la decisión para escoger un punto con Gerardo Sánchez, Administración Municipal, doña Alejandra Naranjo, Directora de Administración y Finanzas. Invitamos por favor a Gerardo, yo a Alejandra, a pasar a la sesión y le oficemos la palabra. A ver, yo creo que mejor parado, concejales. Nosotros, como municipalidad, vamos a tener una arrenda tachilleracha por consejo de servicios de energía, al mundo público en sus dos niveles, 21 y 22, directo a la red y con el mayor, en el mantenimiento de al mundo público, en semáforos, en las buenas portas de segundo de los cambios, así de luminarias, y unos varios de los carácter menor, que van dejando, por ejemplo, el servicio, no hacen a tiempo el traspaso a nosotros, tenemos que asumirlo también. Y son clientes, entonces, no incorporados a la facturación regular. Otro antecedente que tenemos en un capítulo de Ciencias Federales es que nosotros hemos suscrito convenio de pagos de Chile en dos oportunidades anteriormente. La primera con fecha de julio de 2009, por un valor de 1.134 millones de pesos, actualizado 1.362 millones de pesos, que se suscribió para pagos de 24 puestas. Y la más reciente, con fecha de abril de 2012, por 1.217 millones de pesos, valor actualizado 1.359 millones de pesos, donde además se incluía un pagado de 10, por cierto, de 91 millones de pesos, valor sin actualizar, y en 36 cuotas, que totalizaban un total de, que totalizaban 210 facturas por sus distintos conceptos, ahí incluía el cambio por segundo de vendencia en esa oportunidad, además de lo que ya les relaté. Esto de esta vez no está cancelado. Queremos destacar que nosotros en abril de este año concluimos que pagamos ese convenio, íntegramente, con sus cuotas, y lo cual fue bastante satisfactorio para nosotros, porque tenemos un gran esfuerzo por mantener ese trabajo. También, en la parte legal, podemos decir que nosotros hemos solicitado en convenios de pagos, en virtud de las instituciones que tenemos por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, y luego 12.73, de esta segunda, y además por dictamen de la Contraloría, que ha validado la celebración de este convenio, específicamente el consejero que aún está vigente por el 15.136, estrechamente a agosto de 2.000 millones. Por ende, estamos en facultades para poder suscribir este tipo de convenios. Un segundo punto sobre el aumento en cuanto a las facturaciones de Chilex, bueno, desde la suscripción del convenio anterior, en 2012, las facturaciones asociadas a consumo y servicio han sufrido una alza relativamente a lo largo de los años y considerable en el último año como adelante. Si descontamos el análisis de los servicios reajustables mensualmente, que sirvan atención y cuotas de segundo recado, que son valores fijos, pero es que sí, pero que está en el web. Lo otro es tarificación, consumo, estrictamente. En el año 2014 sobre el 2013 fue el aumento del 11% y este año proyectamos un 42%. Y en adelante vamos a ver la tarde. Respecto de la conveniencia de suscribir convenio de pago, indicar que la deuda estimada por el municipio, con su servicio de prestados a julio, asciende a 1.550 millones por 177.996 pesos. No obstante de ese voto a la fecha, en la deuda estimada hemos cancelado 102 millones por 178 y además en el mes de septiembre, como condición previa para la firma del convenio, adicionaremos 140 millones de pesos por concepto de pago de pie. Eso, adicionalmente, en la negociación se viene dando así para manifestar la voluntad de suscribir convenio. O sea, lo podríamos haber pagado antes también y podría haber sido menor la cifra, pero no hubiésemos tenido plata para el pie. En consecuencia, el convenio de pago como bien con el Secretario Municipal sería por una cifra de 1.108 millones 245.528 pesos. Obviamente en estos momentos y durante el tiempo ha sido difícil para la municipalidad en un corto plazo asumir el pago total de esta deuda, porque además tenemos que enfrentar este consideramiento de tarifas en el consumo de energía y por ende necesitamos transformar esta deuda en deuda de mediano plazo y en el largo plazo también, porque seguramente cumplido este proceso, algo va a haber de deuda todavía. A respecto, también queremos señalar que la razón, insisto en el punto que el aumento de la tarifa ha sido muy considerable en los consumos y que afecta a cuatro cuentas, que es la tarificación en BT1, que es con medidor a BT2, que es la mayoría de esto en la red, las dependencias, que no está incluido en este convenio de pago, pero que no ha aumentado en este consumo, y se marca. Esto se debe, bueno, hay un cuadro acá, que es justo, que no quiero resumir. Claro, ahí está el detalle, el comparativo 2012, 2013, 2014, 2015, para el concepto de estas cuentas que indicamos. Ustedes verán, en 2012 tenemos una construcción total anual de 628 millones de pesos y en el 2015, en el 2013, en el 2013, en el de Basta, 585 millones de pesos, en el 2014, aumenta a 650 millones de pesos, y en el 2015 tenemos una alza más grande, que tiene 923 millones, 626 millones de pesos. Obviamente, en los últimos meses del año están proyectados, porque ya tenemos registro de un arce considerable, que yo quiero hacer mención a que esto se debe, es el mismo conocimiento que el Ministro de Energía hace a fines de año pasado, y anuncia que en el 2014, producto de regularizaciones arrasadas, en un sinnúmero de decretos, en realidad un sinnúmero de decretos, que eran muchísimos, que llevaban un atraso de 3, 4 años, y la superintendencia tenía que serse cargo, y que se debían hacer todo en un mismo proceso, según lo que anunció, y cuando claramente, que está muy atento a este tipo de denunciación, va a ser directamente, esto iba a ser un alza considerable en el principio, y después se iba a moderar en el tiempo, la moderación todavía no la vemos, pero hay que ver, es un poquito como funciona la resigna, se la sube y baja poco. El gráfico yo creo que es lo más comprobable de esta diferencia, es decir, bueno, antes de eso, y en el largo plazo, nosotros también tenemos un horizonte de largo plazo, que la idea es continuar gestiones de mayores ingresos, por cierto, de la municipalidad, para los próximos años, pero también abogar por mayores aportes adicionales por parte de la autoridad gubernamental, para su subsidia y mitigar, el alza considerable en los costos de consumo de energía, que hemos experimentado a partir de enero de 2015. Asimismo, y también más concretamente, lo que son nuestras herramientas, nosotros tenemos dos cosas, una de intuye contra minuta, y otra que es comisión, la verdad es que cuando lo real se lo comentó, pero ahora el objetivo de los dos es que es general. Primero, obviamente estamos pagando y somos muy legurosos en cancelar nuestros PISPAC, tenemos dos, uno que termina de cancelarse en 2018 y el otro 2020, eventualmente esa es una herramienta que podemos utilizar para volver a regularizar nuestros pagos por nuestros grandes logradores, y el último, que no lo entiende la minuta, que tenemos que tomen presente, porque también es un hecho muy relevante. En el ámbito de la presentación de proyectos, estamos avanzando con la próxima implementación de un proyecto piloto, con una inversión aproximada de 200 millones de pesos, que consiste en el recambio de luminarias de tecnología de él. Es un piloto, por cierto, de una parte pequeña, de una opción pequeña, pues en nuestro parque lumínico. Evaluado su impacto, nosotros seguiremos elaborando nuevos proyectos, también le recambiaron gradualmente la totalidad de nuestro parque lumínico a esa tecnología en el mediano y largo plazo. Y bueno, hay varios acá, y nosotros estamos aquí, que nos varias veces no han estado que avancemos en esta línea, y ya hoy día los laboratorios han pronunciado y han certificado determinadas terminales, pues se nos estaban antes, y podemos con cierta certeza avanzar, y ustedes saben que los consumos en este caso se dan de mínimo un 30% de reducción, incluso un 50%. Finalmente, acompaña la pregunta que ustedes tienen en su última tabla, en un momento quiero hacer mención a un público, en una tabla comparativa, como el detalle de la reunión de los documentos que acabamos de señalar, y comparativa con el 2012, donde debe resaltar un puro hecho. No se notan los votos del servicio, estamos en el camino, bueno, no lo voy a adelantar, pero este es el hecho. La asa tarifaria es un hecho, y el hecho es que nosotros la vez pasada llevamos a convenio de pago 210 facturas, y ahora estamos llevando 78. Nosotros disminuimos, hemos hecho la cantidad que corresponde, lo que pasa es que la tarifa aumenta. Y bueno, los valores son más o menos similares a los que hemos convenido en nuestra oportunidad, ahora son 2.208 sin el pie, y la vez pasada fueron 1.145 sin el pie, un aumento de 73, y son 132 facturas menos. Eso está en el manito que ustedes tienen, en el último final. Con eso yo confío en que tenemos más estadísticas, más razón con la compañera de Estado. Iniciemos la conversación, la discusión, y ofrezco la palabra para opiniones de las señoras y señores concejales. Señores concejales. Presidente, podríamos pedirle a, no sé si está dentro del ámbito de la nueva dirección que se creó, que hubiéramos la posibilidad de curar el recambio en él, para ir disminuyendo estas cuentas. Yo no sé si en cuanto se ha aprobado en otros ministerios, pero quizás fuerza de competencia de esta nueva dirección que se nos diera como tarea en el sentido de desarrollo urbano, pero al fin de, si estamos, dicen que es 30% de la nueva cuenta, yo creo que queriésemos curar la... La gran discusión nuestra va a ser que, bueno, efectivamente la nueva dirección de desarrollo urbano es la que tiene a cargo el proyecto de luminaria, en general, ¿cuál significa un grado público? En el término de diseño y proyecto. La parte de operativa, ¿no?, de cambiar la luminaria en mal estado, eso que corresponde a la operación. Ahora, ellos tienen como, dentro de los alineamientos de su plan de trabajo, este es un tema fundamental, y de hecho, hasta ahora, de hecho ya el recambio de luminaria, el piloto de 200 millones de pesos aprobado por la subteres, salió ya del ámbito de la secta, y ahí está a cargo prácticamente de profesionales de operaciones y de dirección jurídica. Ahora, el problema nuestro va a ser el financiamiento del recambio masivo, porque el municipio hizo el recambio anterior, hace unos 8 o 9 años atrás, a través del financiamiento del municipio, ¿no? Y ahora, claro, la opinión que hasta ahora está en discusión es que nosotros sería muy complejo ir nuevamente a Lima porque sería nosotros asumir con recursos propios el recambio, lo que incrementaría una eventual deuda. Entonces, prácticamente la hora de energía se lo consumiría el pago que tendríamos que hacer de esta lista. Entonces, la idea yo creo que se va a trabajar ellos, están orientados básicamente a un FNR, que es lo que están haciendo muchas comunas, y quizás vamos a tener que ir planificando el FNR por un recambio a varios años, porque también necesitamos usar el FNR para otros proyectos, que son relevantes para la comuna. Pero es el tema del fondo, estamos de acuerdo, ¿no? Porque el presidente de la comisión, ¿no? ¿Decía que había...? No, no va a venir. No, ya decía que había empresas que lo hacían como... sin costo para el municipio, como inversión. Claro. Lo planteó a dos, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos, cuando dicen que sin costo para el municipio, lo que están diciendo es que con el ahorro que se produce, el municipio no va a pagar, pero igual hay que pagar, porque nadie va a donar los equipos. Entonces, en cualquiera de esos ámbitos, yo pienso que para... debería haber un recambio, ¿no? En parte a un recambio con financiamiento vía FNR. ¿Cuál es el problema en el FNR? Que hay que armar el proyecto, presentarlo, pero también un LIFAR significa una tramitación larga en esta hacienda. Pero nosotros ya, yo creo que el próximo consejo municipal va a tener que abocarse a esta materia porque la vía útil de muchos equipos lumínicos ya está llegando a su... al término de su vía útil. Entonces, estamos... va a ser una discusión necesaria e inevitable. Pero claro, nosotros diría... para mí es un tema estratégico. O sea, y lo que nos tiene a nosotros sorprendidos, igual que las familias y las comuna, es el aumento brutal de las tarifas. Es brutal. O sea, nosotros estamos hablando ya de prácticamente un 42% promedio. Entonces, ahí yo creo que faltó más mirada política estratégica por parte del Ministerio de Energía y sin suministro para haberse sentado a negociar con las empresas generadoras y distribuidoras y no aplicar el polinomio que se aplicó y que significa que tanto a las familias, especialmente nosotros, en la área de los problemas públicos, estamos sufriendo una presión brutal por parte del Ministerio. Pero bueno, en la historia de acuerdo con eso. Es la Dirección de Desarrollo Urbana, la que va a estar a cargo del recambio de los equipos remédicos de la Comuna. Esta vez está la palabra. Para la Constitución, conchera. Sí, son tres cosas a hacer. Veo el cuadro que tienen y me llama la atención la proyección que es que hacen cerrada de agosto a diciembre de 84 millones en comparación a los mismos años, porque si uno se fija, mayo, junio y julio efectivamente las tarifas suben, son los periodos de mayor consumo de energía por los horarios. Sin embargo, a partir de septiembre vuelven a bajar. No sé, ustedes hacen la proyección cerrada a partir de mayo, junio y julio y no lo hacen comparativo con los otros años atrás. Entonces me llama la atención que ahí hay, en el cálculo del porcentaje de aumento, hay 100 millones de pesos más que efectivamente no corresponderían. No que se vayan a gastar, porque efectivamente las puertas pueden ser mucho menores. Si uno lo compara con los mismos meses de los años anteriormente. Gracias, así. Lo que pasa en Cali es que el cuadro, uno lo hace comparativo con el cuadro. Y lo segundo es, dice que tú eres adudada convenio 2012, ¿cuánto tiempo eres? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? No sé, eso es solamente en el periodo del año. Y la misma pregunta para el 2015. O sea, ¿a cuánto tiempo corresponden esos doscientos días? O sea, si están medias en el mismo lapso de tiempo, en los mismos meses, ese es comparativo. Para entender que si eran doscientas facturas que adotábamos en el 2012, se hizo el convenio, ahora son 78, efectivamente hay una disminución de la factura deudada, pero si corresponden en la cantidad de años o meses, al mismo tiempo o medio. Porque si yo ocupar un año con cinco años, no ahorré efectivamente o disminuí la factura deudada. Y lo último es que me hubiese encantado que la Comisión de Régimen de Administración lo hubiera visto antes para comenzar con estos temas y a que solamente llegara a votar la duración a la pasión. ¿Alguien? No, 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 no. ¿Puedo responder una cosa? La cifra deudada para arriba. Igual que la vez anterior, nosotros también, tengo la minuta de aquella vez, es un poquito más lo que ponemos porque no había, no me recibí o no me recibí o no, pero se me decían entonces, claro, es muy difícil volver acá y se sabe que nos equivocamos el más, que en realidad el menos, porque acá tiene que haber los detalles, nosotros no podemos pagar el más que los que estamos conveniente y todo, hay un largo listado de postulación de allá, que llevábamos más en mes trabajando con el coche, para que la recente no, y vamos a estar seguramente un par de semanas más después de aprobar por tres para que esté el último detalle, pero no hace más que esto. Ahora, respecto al detalle de la facturación, tengo que calentarme, por favor. Buenos días, respecto a lo mismo que está hablando, Gerardo, además, si le entra, porque a través de nuestro ejecutivo nos han manifestado que son las facturaciones que están haciendo ahora en el Ministerio de Energía para seguir, son las facturaciones que, si ustedes ven en la factura, dice, la facturación o la facturación, una de siete, dos de siete, porque lo van cobrando por cuota y a veces por factura pueden haber más de una facturación. Entonces, como no sabemos cuántos van a ser, preferimos ocupar el techo que nos dieron las dos últimas mensualidades. Entonces, preferimos hacerlo así, porque puede incluso ser más. Y respecto a la cantidad de facturas, las facturas que ustedes ven aquí exactamente corresponden a los meses de duración. Por ejemplo, en el año 2012, respecto al primer recambio, que este año ya no existe, ya está finalizado, tenemos 19. Habían 19 meses de duración, porque son facturas mensuales. En el segundo recambio teníamos 18, ahora tenemos 14. En más duración había 28, 25 y así, en el fondo son 25 meses. 25 meses. Cada factura es un mes. Entonces, cuando hablamos, claro, este es el total de las facturas, pero si le llevamos a media, habría que sacarlo, si hubiera por dos, se me acuerdo de cuántas había por... En este caso, por ejemplo, perdón, el primer recambio había 12 meses, 12 más 7, más de un año y medio de memoria. Así... Ya, sí. Y la última... En esa oportunidad hablamos de que... Y lo hablamos con los con los mandos también, que estaban viendo los de los medidores por sectores para los trabajos públicos. ¿En qué quedó eso? Al final lo conversamos en esa oportunidad y por supuesto que veníamos de Valdivia, de un seminario en Valdivia, de energía, de la Asociación Mexicana de Municipalidades. Veníamos con el conocimiento fresquito y salió que íbamos a trabajar. Vayan a ver lo que se resta en los... La sectorización o la colocación de medidores por sectores. ¿Qué va a solucionar? En esa pregunta específica quiero indicar que se ha dicho en varias oportunidades acá y es así que nosotros tenemos aproximadamente 70% de nuestro número público en directo a red que se llama BT2. Y lo que usted menciona es la calificación BT1 que se hace en tramos y tiene un medidor independiente para controlar de mejor forma el consumo. Eso es una inversión importante. Yo he escuchado cifras de un recambio completo precisamente en la procedencia. Significaría 600 millones de pesos, 700 a 800. Entonces, la forma de abordarlo es junto con un proyecto o varios proyectos sucesivos de cambio y introduciendo el medidor y cambiar la tarifa. ¿Ya? En el mismo contexto... En el mismo contexto, cuando vamos al recambio masivo de luminarias, hay que incorporarlos. Porque incluso yo creo que pueden quedarse así. La corta de 700, 800 millones, pues podemos llegar a unos 1.000 millones, significa. Y por eso que muchos municipios aún siguen el incertidumbre respecto de quién es factura chinesco, porque se trabaja en base... En el fondo... ¿La tarifa promedio? Está, una tarifa promedio. Es como cuando uno por la casa no pasa... Fíjate a la 1.000. Cuando uno no le mide una casa, se está aplicando una tarifa promedio, que obviamente es la tarifa promedio más alta de la facturación que uno tiene. Así alto achileto, entonces... Ahora, alcalde, con la misma... No sería... Porque la inversión va a ser, sí, significativa. Pero a la larga, en hacer el mismo estudio comparativo a cuánto tiempo la van a recuperar, porque realmente esa es una inversión que vamos a pagar en su momento, pero que va a ser recuperada con los años... Es parte del estudio, ¿no? Es parte de lo que había... Y me siento que lo conversamos en la comisión, fue largamente conversado por don Manuel, que es el que más maneja el tema de las luces, los supereléctricos... Por lo que sería interesante ver el tema antes de... Yo creo que nosotros deberíamos, desde aquí, antes que termine el año, pedir la redicción que es el desarrollo urbano que nos... Que ya prepara un poco un borrador respecto de enlumbrar un proyecto de recambio masivo y luminales. Ahora, yo espero que logremos resolver un problema de contratación de ingenieros eléctricos, porque en este momento estamos sin ingenieros eléctricos. ¿Y directamente del financiamiento que se vaya a pedir para su hogar? Pero ya tienen los ojos. Incluso la forma de financiamiento para mí... El segundo del mercado. El FNR deberíamos irnos por ahí. Pero deberíamos, debería la dirección ya plantear este tema, que yo siento que estos temas hay que verlos con tiempo. Es clave para efectos con lo que vamos a sostener, cierto nivel de pago con Chile extra, que más o menos nos tiene tranquilos, porque hemos sostenido un nivel de pago anual, que es el interés independiente de la deuda. Pero obviamente lo que nosotros tenemos que abocarnos es cómo empezamos ya a reducir la deuda. Y eso está vinculado a mayor ingreso y efectivamente el tema de recambio masivo. Entonces yo creo que tenemos que pedirle a la directora de desarrollo urbano de que prepare una primera minuta, un primer borrador, ojalá para el transcurso del mes de noviembre, y en el que nosotros nos digan ya por dónde vamos a ir el recambio masivo y nominal. O sea, como un primer borrador. Yo, de todas maneras, a efectos de financiamiento, hay que darle una señal. Yo creo que no deberíamos ir a un listo antes de no. O sea, yo creo que hay que ir a defenderlo. Y si eso significa acuerdo a los marcos presupuestarios, puedo decir del marco presupuestario más mil millones para recambio de luminaria, bueno, se empezará con un plan, se hará un plan a tres, cuatro años. No necesariamente el recambio masivo completo. ¿No? Se podría ir haciendo por tramos, por sectores y comunas, y obviamente se asociando como plantel concejal a inmediatamente incorporar a todos, incorporando a BT1. ¿Y esto tiene asumido un porcentaje de interés? Sí. ¿De cuánto es el porcentaje? Tiene que ser dentro de lo que establece la... Es convencional. Menor al máximo convencional, mejor dicho. Eso lo chequeamos en el momento, lo hemos hecho siempre antes. Pero el fijo se está determinado y el mismo para todo el periodo de los 30 meses, no hay... Se fija cuando llega al voto exacto y se desmaya y lo chequea jurídico y si no, no se firma... Porque si no, no serían los 1.200 millones, sino que podría ser... No, 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 no. Va a ser una cifra similar a él. El primer convenio es de... 208 millones. 208 millones. Sí, nosotros habíamos previsto dejar de unos 250, ¿no? Por ser caso. Para el pie. No, pero si ya está... Si ya está descontado hoy, con la obra. Con este acuerdo... Es un poquito para... Lo que pasa es que no pasa el convenio, ¿no? No. Se paga nada más el acuerdo. No, porque no podía haber pagado otras cuentas en realidad. Lo que pasa es que... En Chile, según sus indicadores, lo que le interesa es la reclamación, es que no son tantos líderes que el copino. Ahora están de acuerdo, obviamente, si lo lo indicamos acá. Entonces, más bien de que... Tengo que tener los temas saltados. Solo agregar... Disculpe, pero... Hace exactamente un año ustedes volvían de Valdivia y también nos dieron un dato respecto de Winnie. Sí. Y nosotros tomamos eso en el canal que me incluyó. Hablé con mis colegas de Winnie, la municipal, con esta empresa. Y hicimos un trabajo bien largo, de tres meses. Pero concluimos finalmente que, más allá del detalle, que lo importante que es revisar las facturas y que no existan errores ahí. Cosas que hacemos, ¿no? Por eso hay un detraso en la... El pago de la luz nunca va a estar al día, porque hay mucho. Y sobre todo, si nos vamos a medidores, vamos a tener que revisar uno por uno que eso exista, que no exista. Bueno. Fuera de esa indicación, en realidad, la gran gestión de Winnie, que yo lo felicito, y no aplica a nosotros. Ellos tenían un litigio con CGE, sus distribuidores, y tenían toda una estrategia de cómo presentaron ante tribunales que es un poco un indeligo que están haciendo. Y con eso lograron este abono del recinto, y tanto dinero de presos. Y una tremenda funcionaria que se dedicó años a... a tenerlo presente, pero no es aplicable a nosotros. Lo que hicimos, trabajamos muy bien. Se abrió y se cerró. Y... Bueno, todas las señales que hay algo que... como en Ciudad de la Historia de Saludio Pana. ¿Está abierta la palabra? Sí. ¿Señora Santander, no? ¿Señora Santander? No estaba pensando en el interés. Vamos a proceder a votar. Se presenta al Consejo autorizar la elección alcalde por sufrir convenio pago con la empresa Chinexchan, con el concepto de la modos y de ciencias de la energía eléctrica. La computadora público, mantenimiento de computadora público, semáforo, segunda nota de la Comisión Unitaria y sus servicios de la buena San Joaquín, por la suma total de 1.208.245.588, en la lista de cortes iguales, a cortarte el mes de octubre del 2005. ¿Quiénes autorizan? Un año, todos los presentes. Muchas gracias. señor Gerardo. Señor Gerardo, el siguiente punto de la tabla. El punto 4 de final de la edición. Se ofrece la palabra, señoras y señores consejales. Señoras y señores. Bueno, lo primero, presentar un correo que nos hizo llegar, y hemos entendido que los colegas están bien, una cuadrada que tiene al hijo en una fiesta juvenil, cuerdas de la lengua, que está funcionando en el centro comunitario de la lengua. Y ellos, en el fondo, lo que están pidiendo, es que se les está indicando que ya se le iba a poner términos a esta ocupación, o mejor dicho, desvincularlo del sitio donde están ellos en estos momentos ocupando, en algunas dependencias. y lo que están apelando, en el fondo, es que se llegue a una buena conversación. Abortar esta academia, este taller, sería bastante dañino para los niños. Tengo entendido que dice, la orquesta se encuentra, es en el proceso de traspaso, de responsabilidad del proyecto. Dice, ante la salida de la escuela de psicología de la universidad, de la lengua, asumirá el patrocinio la corporación CODEI. Entonces, ante eso, ellos están indicando de que, la verdad, que las dependencias van a ser usadas por esta institución, y que debido a eso, le están indicando que ya se creen que están considerando emigradas del lugar. Lo cual, dicen que, MUVERS, tienen toda una implementación instalada, y por lo tanto, piden una consideración, o al menos, una mediación, algo que permita evaluar la situación y que le den terminar el taller, al menos, a los que tienen, lo que va a estar en el año. Así que, ellos son, como les digo, que esta juvenil, Cuerda de la Legua. Ustedes están invitados mañana a una reunión, donde van a estar los apoderados, mañana viernes, ahí, presentando cuáles son las inquietudes, y también los logros que han tenido estos niños con esta orquesta. con esta orquesta. Miren, nosotros, en el marco del programa Dice Tía Begua, nunca habíamos tenido conocimiento de la existencia de esta orquesta. De hecho, hace un mes, aproximadamente, llegó una carta a la alcaldía, del director de esta escuela, que se preguntan, planteando otro problema, que yo creo que es el tema más de fondo, no el tema de lo de IFA o... No, no, no. No, es que estén saliendo. Lo que sucede es que esta escuela surgió al alero de un programa de la Universidad Diego Portales, en el programa Abriendo Camino. Abriendo Camino, sí. Y, por tanto, ellos, en un momento dado, el Abriendo Camino, la Portales se fue, porque ya no postuló, no ganó el proyecto, y quien asume el proyecto hoy día es CODEINFA. Pero el programa Abriendo Camino no tiene financiación buena. Una escuela que cuesta aproximadamente un millón y medio de pesos mensuales, que es básicamente el sueldo de los profesores, que... Porque, en el fondo, la música clases o el jazz tiene que ser un profesor o un alumno. Entonces, lo que ellos mandaron la carta al director del colegio fue pidiendo si el municipio podía asumir el financiamiento de esta escuela. Una cuestión que, para nosotros, es extremadamente compleja, porque eso significa, en el año, algo así como 18 millones de pesos mensuales. Y, nosotros también habíamos pensado de decir, bueno, podríamos llevar este tema al Consejo de Dirección Social del Evo, a ver si, en el marco de la iniciativa del Evo, pueden ayudarlo. pero, como nadie del Consejo, de los dirigentes, conoce este proyecto, porque, más bien, la portada del consenso táctica, ¿no? Hoy día, cuando tienen problemas de financiamiento, se acercan a nosotros. Pero, claro, nos piden una situación en que, financieramente, yo pienso que el municipio no está en condiciones financieras. Entonces, yo le agradezco mucho su intervención, porque, si va a estar esta reunión, yo creo que, más bien, lo que le van a pedir es que, financiemos la escuela. Eso van a reír, porque yo no tengo ningún conocimiento por parte del administrador del recinto, que le esté diciendo a ellos que dejen de funcionar. Yo creo que ese no es el tema. El tema es el financiamiento. Pero aquí, en ningún caso, explica con usted todo lo que... Lo que pasa es que las personas interpretan de otra forma. Sí. Es el problema. Una cosa es que, abriendo camino, el programa abriendo camino de las portales, tuvo que salir, porque tenían que entregar las salas para que el programa siga funcionando, porque esta vez, quien opera el programa es COINFA y, simplemente, hay un recambio de institución. Por tanto, yo creo que nunca ha estado asociado a que ellos tengan que salir del recinto. Yo, si algún consejal va, yo creo que eso es que se han dejado claro. O sea, ¿cómo le vamos a dejar nosotros que puedan hacer parte? El problema que tiene es el financiamiento del programa, insisto, es básicamente sueldo de profesores. O sea, ahí, yo creo que hay que irse con más cuidado, porque nosotros, como municipio, no vamos a tener 18 millones de pesos para financiar un programa que tiene un poco de bajo impacto. Por ejemplo, el caso de Yantú, obviamente, es un programa de una escuela mucho más masiva, y nosotros tenemos que hacer un aporte menor, por temas de plata. Entonces, en este caso, ojo con comprometerse con algo que, efectivamente, nos costaría mucho subvencionar. Y por otro lado, la única alternativa de venderle un programa de Iniciativa Legua, eso tiene que ser un largo camino, porque, obviamente, los dirigentes del Consejo de la Universidad Socialista van a decir, bueno, pero ellos nunca han participado. Jamás, en ninguna de las asambleas, en la reunión que hubo en enero, ahora, perdón, en julio, julio-agosto, agosto, perdón, sobre Iniciativa Legua, ningún centro padre, ni esta institución, nadie se acercó a conversar. Entonces, el problema es que ahora se le acabó el financiamiento y lo que están planteando la directora y los profesores, incluso la carta llegó por parte de la directora de la Escuela de Psicología, ¿no? De la Universidad y como tal. Entonces, la portal es la que está, en el fondo, tratando de decir, bueno, nosotros nos vamos, pero ¿y qué pasa con el programa? El programa, de una u otra forma, claro, ellos consiguieron un financiamiento adicional que es típico de estos programas, durante un año, dos años, claro, ellos mandaron una carta pidiendo eso, y nosotros les vamos a dar una respuesta a ellos, pero cada uno, nosotros no estamos en condiciones, pienso yo, de entregar 18 millones de pesos anuales por un programa este tipo, ¿no? Y son familias, ahora, que la labor es linda y todo lo más, ¿qué vamos a decir? Feliz que los niños. Claro, pero yo creo que el problema no es del uso local, que nadie le ha planteado, el problema es financiero. como digo, el correo es tan acotado y se refiere solamente a esta entonces, no habla de dinero, no habla nada, entonces, acá uno se siente... la escuela fue un año y medio de todo. Entonces, ahí vamos a tener que nosotros, o sea, toda la idea va a apoyar y ver cómo puede, el problema es que los profesores dejan de presidir sus sueltos, y tal, y luego van a buscar otra forma de financiarse. Pero no, sería... de una iniciativa, o sea, piensen que el programa Iniciativa de EWA, cuánto es la distribución, que son 500 millones, se destinó un porcentaje a cultura, el arreglo de los colegios, de los jardines infantiles, eso va a costar, como, 100 millones, después, hay países de iniciativa, y para cultura se dejaron 30 millones, para todo. Entonces, claro, uno podría tratar de hacer un esfuerzo y hablar con la gente, y decir, pucha, esta escuela es bonita, pero, en el fondo, las decisiones dentro del Consejo se toman de manera, o sea, perdón, las decisiones se toman de manera chipartita, entre el gobierno, el municipio, y las regiones sociales. Entonces, ellos, imagínense los 30 millones, nos van a decir, oiga, 20 millones para esta escuela. Si podría uno decir, oiga, pero podríamos bajar 5 millones, perdigiaría mucho, que la legua tuviera su propio objeto de acuerdo, y todo lo demás. Entonces, ahora, ¿cómo llegaron estos profesores y todos los demás? Yo creo que era a través de la parroquia San Cayetano. Entonces, ayer me llamó el padre Gerard para hacernos la invitación de un nuevo este llamado. Capaz que sea por esto, porque los profesores, estos profesores de música adoptan, el padre Gerardo hace 4 o 5 años, organizó conciertos de orquestas de campo, en la parroquia de San Cayetano. Y yo imagino que por ahí vino el vínculo. Pero, no solo como avances, sino que el tema de recursos. Otro recurso. Entonces, para que todos tengamos claro, que no nos vamos a todos con... que sepan orientar las personas. Hay que saber orientar. Yo les recomendaría a todos los centros padres que se vincularan en la iniciativa del Evo, porque eso por ahí puede ser una fuente de recursos. y yo creo que lo inmediato la escuela va a tener problemas cotidianos, pero no podemos renunciar a que la escuela pueda retomar un poco más adelante, siempre y cuando, logren convencer también a las organizaciones sociales y se amplíen y conozcamos más el proyecto. Porque efectivamente el proyecto era desconocido en la población. a lo mejor no lleva la que postula en un fondo... Yo no sé el proyecto que me llevó la carta de la Diego González. Yo tampoco lo conocía. Ni idea. Era muy ir médico, Sí, sí, lo conocía. Sí, pero como dice el alcalde, es muy ir médico, personalizado, porque son clases personalizadas, no sé. Son socios. Son socios. Es un muy buen programa, pero especializado, totalizado. Un profesor, un estudiante, pero ¿cómo dice...? Es que si no, no se aprende. Sí. Sí. Pero no está en este tipo de... Aprendí lo que diante de esa... un instrumento de... de esa complejidad que quiere un estudiante un alumno. No lo más, un profesor, dos estudiantes. Mucho suerte. ¿Parenta los audiencias antes, señora Galleguillo? Sí, solamente algunas otras necesidades. necesidades. Dicen que presenta un bote de alumbrado público en el pasaje Lago Yanquibur, Cuadra 100. Venta de Chatarra, también en el mismo sector, dice, desecho y vehículos desarmados en plena calle en el sector de Baramena, frente al pasaje Puyegüe, entre Brasil y Francia, Lago Norte, así es como llega. Frente al Colegio Jaire hay una tapa de alcantarillado, dice que está bastante peligrosa y que en el fondo, más bien, no ha tenido problema de cuando, el tema de la lluvia, pero si alguien, algún niño puede distraer y caerse. Esos son los daños. Y por último, reforzar la solicitud que le hizo la Junta de Vecino, Bruno Neff, en relación, y que fuera solicitado también por la parroquia la parroquia, no, 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 en la que está Baramena, no, no en la Santa Fe, la que está con Mólocas, la Iglesia Mólocas. El tema del pintar el paso sella. La verdad es que se había comprometido, creo que emergencia, a pintarlo dentro del mes de agosto y ya estamos entrando a septiembre y ya están reclamando. Hay una influencia de público bastante grande, la gente que va a la misa. Así que, por lo tanto, que lo consideren y que sea la manera posible. Al tenerlo, por lo tanto. Exacto, la parroquia. ¿Está abierta la palabra? ¿Cómo creer el solario? Yo solamente reforzar un correo que le manda al secretario municipal en nombre de la presidenta de la Junta Nacional de la Palena Huasco, donde hay problemas con el aseo de sus plazas, principalmente también en los días sábados cuando se retira la feria. Y que ya no tenía que invertir recursos de la misma Junta de Vecinos para pagarle un par de personas para que hagan aseo, que ya las cajas no aguantan. Ya no tienen mayor recurso para poder seguir pagándole a personas particulares para que hagan el aseo que ella dice que podría corresponder a nosotros más que a la Junta de Vecinos. ¿Cuál? La de la Sartopoli. Ah, Sartopoli. Sí. La esquina donde termina el parque. Eso, señor Arturo. ¿Está abierta la palabra? No. Yo no. Respecto a, como a, no sé si es el patrimonio, no sé si me recuerdo de Sartopoli, que me tocó, me siento, no me acuerdo. Pero he visitado gente que vive por el lado de Santa Rosa y siempre me preguntan que por qué no lo tenemos puesto, no sé si corresponde a San Miguel, porque me voy a recuerdo de San Miguel, el tema del paradero. ¿Por qué no, por qué no, por qué no, desde chico uno veía que estaba, aquí decía para el 1, para el 5, no sé por qué no, por qué se sacaron en un momento y después no se refusieron, no se refusieron nunca. Y siempre me preguntan, ayer me preguntaron, tuve una actividad ahí en Filamide con Santa Rosa y me volvieron a preguntar, oye, ¿por qué no van a decir los para ellos? Servían, no sé, no creo que se ha dado los votos y algo sin paro, no crean referencia. Si quieren referencia, claro, y acá de la... ¿Qué es la denominación? Yo no la reconozco, para el 1, 2, 3... Yo no la reconozco, para el 1, 2, 3... ¿Por qué no, por 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 qué no. Miren, por lo menos más de 30 años... Sería con la CDC, con la... cuando era del Estado, le puso así, con el 1, 2... Bueno, hay que averiguar eso. Bueno, por eso, el 1, el 5, el 14, los que están más demarcados, el 8... Eso hay que planteárselo a la provincia de Santiago. ¿Atrás? Sí, a la provincia de Santiago. El 6, el 9, el 7... Yo creo que tiene una... para los mayores, esos dos, sería... Para los mayores tiene una coronación... Me ha preguntado, por ejemplo, mayor... Sí, me ha preguntado, por hoy, de por qué no, por adentro... Para el hogar, no, San Nicolás es el 9, ¿no? Algo así. San Nicolás es el 9, ¿no? ¿El 9? ¿El 9? Sí, está bien. Yo te voy a preguntar, pero... ¿El 9? ¿El 9 es el 6? ¿El 9 es el 6? ¿El 9 es el 6? ¿El 9 es el 9? ¿El 9 es el 6? ¿El 9 es el 9? 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 ¿El 8 es el 7? ¿El 8 es el 7? ¿El 8 es el 7? ¿El 8 es el 8? ¿El 8 es el 8? ¿Está acá y está en el Muzo hoy día? Que es la avenida central de este momento. Ya. Habría que preguntar, ¿ah? Porque va a que ser quizá ya... ¿Digo acá? Ya está. Pero a nosotros no nos cuesta nada acá. Fuemos para los mayores, San Miguel, yo creo que San Miguel es el 9. ¿No? ¿No? No. 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 Yo me imagino que eran los paraderos antiguos setecentes. Me imagino. ¿No? Y... ¿Cuál es el 10 que te acuerdas? Para los mayores era su identista. ¿Pero puede servir hasta pasar aquí en la tienda? Sí, alcalde. Los paraderos, ah, un viejo de esto. Y doy... La chavita. La chavita. Pero la gente que le acuerda como una ciudad. ¿Alcalde? No. Digo yo. Digo yo. No, no. Eso había que hacerlo con... Como una cosa de historia. Si por eso... Si nosotros lo fundamentamos, deberíamos hablar con San Miguel. Sí. San Miguel, acá lo subimos y nosotros hacemos lo nuestro. Con la misma... Y que sea con la gráfica. Claro. Con la misma gráfica de señales. Por eso. No sé si todos, pero... El 5, el 8, el 1... No, 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 no. Ya, muy bien. Señor... Laura, ¿tiene la palabra usted? Eso es. Ya. Está una de incidentes. Si no hay más palabras solicitadas... Siendo las... Eh... Ah, perdón. No, 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 no. Ya. Siendo las 9.53. Ya, y di término a la sesión ordinaria número 97. Muy bien. Se cierra la sesión. Gracias. Gracias.